No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo, te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así, así, échame la culpa. Esta es una cita de cada año, la presencia de mis amigos de la Fundación Pro Empleo Productivo. Para mí es un enorme gusto recibir a Patti Larios, que es la directora de la Fundación Pro Empleo en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Y me encanta, Patti, que estés aquí en el programa. Primero, feliz año. Gracias. ¿Cuántos años ya de Pro Empleo? Acabamos de cumplir 24 años. ¡Bravo! ¡Uy, felicidades! Platícale al público qué es Pro Empleo Productivo. Bueno, en Fundación Pro Empleo Productivo lo que hacemos es el apoyo a las personas que desean iniciar o mejorar un negocio. Todos aquellos que tienen las ganas de poner su propio empleo y tener ingresos, a lo mejor extras o posiblemente el único ingreso que puedan tener en su familia. Y lo que buscamos es que desarrollen todo el conocimiento empresarial, Janet. A veces estuvieron muchos años trabajando para una empresa, en el cargo que sea. Cuando se acaba el trabajo allí, no saben hacer otra cosa. Esas personas dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Y empiezan a buscar trabajo. Se les olvida que también tienen la opción de ser emprendedores. Pero como nunca lo han hecho, no saben por dónde empezar. Por supuesto, ahí no acaba la vida. Y entendemos que puede ser a veces un zangoloteo fuerte. Pero lo que nosotros buscamos es decirles que es una opción el autoempleo, el poner su propia empresa y generar incluso otros empleos para otras personas que colaboran en la empresa. Pero ¿quién los apuntala? Decimos, mi primo puso una taquería. Ah, pues voy a hacer lo mismo, le fue bien. Y eso asegura que me vaya bien a mí. Yo creo que necesito la experiencia de los que me pueden llevar de la mano. Y eso es la fundación. Porque primero me dan seguridad. Y además también, Janet, otra cosa es que exista mucha pasión por lo que quieres hacer. No guiarte por esas voces que a lo mejor te dicen, ese es el negocio que va a pegar, ese es el negocio de éxito o de moda. Pues a lo mejor te tiene que gustar primero, amarlo, porque eso te va a hacer disfrutar cada día que estés en ese negocio. Porque el camino tampoco es fácil. Aunque nosotros podemos apoyarlos, ellos tienen que trabajar muy fuerte para desarrollarlo. Por supuesto. ¿Y cada cuánto hay nuevos cursos? Que duran cuatro semanas, ¿verdad? Cuatro semanas o cinco, dependiendo de si se integra un módulo que tenemos de responsabilidad social empresarial. Pero pues abrimos talleres cada 15 días. Y sabes que tenemos modalidades para todos. Fines de semana, dominicales, sabatinos, matutinos y vespertinos. Eso. El año pasado tuvimos el gusto de ser invitados por Patti, nosotros aceptamos gustosísimos, de ir de madrinas a un cierre de un ciclo con varios emprendedores. Verán que estábamos muy atentos viendo cómo cada uno exponía ya en el cierre de cursos. Una mujer que hacía flores, luego tenemos a otra, una chava que hace agua alcalina. Y luego teníamos a unos jóvenes haciendo artesanías. De veras, me encantó todo el ímpetu. Salen diferentes de cómo entraron. Así es. Y lo acabas de mencionar muy bien. El módulo primero de desarrollo humano les cambia la vida. Porque nuevamente se redescubren, se reenamoran de sus proyectos. Y ven que pueden salir adelante con ellos, por supuesto, con la mano de nosotros. ¡Claro! Hoy tenemos aquí el testimonio de dos jóvenes, dos mujeres actuales, ¿verdad? Sí. Pati Hilario. Sí, sí, sí. Que me acaban de entregar su tarjeta. Lo que ellos hacen es Verde Agüita. Y son estas lechugas que, bueno, ya se me están antojando, Pati. Bienvenidas al programa La Mujer Actual. Muchas gracias. Prima Gutiérrez, bienvenida. Muchas gracias. Socia fundadora, igual que Mariana Rivera. Sí, sí es. Cuéntanos un poquito de Verde Agüita. Pues nosotras empezamos el taller Emprende hace dos años. Nos acercamos gracias a una fundación de unos chicos que nos contactaron con la Fundación Pro Empleo. Y nosotras más bien nos acercamos porque al terminar nuestra carrera ambas somos biólogas. Justamente como decía Pati, pensamos, bueno, ¿y ahora qué sigue? Entonces queríamos dedicarnos a algo que nos apasionara y obviamente a algo relacionado con nuestra carrera. Empezamos a pensar en el cultivo hidropónico de lechugas y nos dedicamos ya más de lleno a partir de Gracias del Pro Empleo. O sea, ¿ya habían iniciado? Teníamos la idea. Teníamos solo la idea. Entonces, gracias al taller fue cuando nos decidimos, sí, claro, sí tenemos que seguir y agarramos camino. Bueno, después de eso empezamos con la incubadora de empresas, con asesoría personalizada de cada uno de nuestros asesores, que te van guiando en ventas, te van guiando en mercadotecnia, te guían en un plan financiero. Sí, porque lo que estamos haciendo es un negocio, ¿verdad? Y tiene que funcionarnos a todos. ¿Y cómo va el negocio? Todavía no empezamos formalmente las operaciones, sin embargo… Oye, pero están preciosas las lechugas, nomás de verlas se antojan. Además vienen con su raíz y todo. Sí, es una presentación de una planta viva. Ya están listas para comerse. No tiene que pasar por un proceso llegando a casa de desinfección ni nada. Bueno, ¿dónde lo hacen? ¿En su casa? Sí, son lechugas caseras hasta el momento, pero estamos en espera del financiamiento para ya iniciar operaciones ya a una escala más grande. Está buenísimo. Y encanta el negocio en que empezaron en casa. Creo yo que es una opción estupenda. Y están haciendo lo que les gusta. Definitivamente. ¿Y sí le ven mucho futuro? Sí, sí, sí. Hay un mercado muy, muy, muy amplio. Lo mejor es que nos gusta y que a las personas a las que les vendemos, porque ya hacemos ventas, también nos agradecen y están muy contentas con el producto. A ver, algo que nos ha dicho Patty en las visitas anteriores es encontrar qué hacen los demás, por ejemplo, los demás que venden lechugas. Y qué podemos hacer nosotros que nos etiquete como algo diferente, como que damos un plus. Sí, la diferenciación, Janet. ¿Verdad? Así es. Porque eso es lo que va a darles a ustedes el preferir verde agüita que preferir las otras marcas. Claro, nosotros tenemos lo que es la garantía del producto. Entonces, muchas veces los dueños de restaurantes se acercan a comprar lechugas y no toda la temporada es buena, ¿no? Toda la temporada tienen la misma calidad del producto. Nosotras tenemos la garantía de que nuestra calidad siempre va a ser misma todo el año. Porque además al producir en un ambiente controlado como es un invernadero, tenemos la calidad de las lechugas asegurada durante todo el año. Entonces, siempre es como la satisfacción de darle a nuestros clientes la misma clase de lechugas todo el año. Todo el año. Hay diferentes tipos de lechugas. Sí, tenemos cuatro. Pues, ¿qué son? Sangría, que es esta que tiene las hojitas como rojas. Sí, sí, sí. La que tengo en la mano. Sangría italiana. Tenemos la italiana, que es la que viene solo verde. Ajá. Tenemos orejona y también tenemos francesa. El que tenga la raíz, yo llegando a mi casa, ¿qué hago con esta? ¿La pongo en agua? La ventaja de que tenga la raíz es que va a durar fresca muchísimo más tiempo en comparación con una lechuga que ya viene con la raíz cortada. Claro. Se puede poner un vasito con agua y ir arrancando las hojitas que uno vaya tomando. Claro, como dices, no hace falta la desinfección porque nunca han estado en contacto con la tierra. Exactamente. Entonces, no hace falta la desinfección. ¿Y tuvieron que invertir mucho? Ay, qué metiche. Ya me expliqué con el tema. Por favor. La inversión para hacer el invernadero y todo esto. Ahorita, de manera casera, la inversión no es muy grande y, sin embargo, se recupera muy pronto. Se hace en menos de dos años. ¡Bravo! En menos de cuatro meses. Y han recibido toda la asesoría. Así es, y apenas se graduaron de la incubadora en el pasado mes de noviembre. Es una belleza la incubadora. Entonces, pues, imagínate, ¿no? O sea, y además están jóvenes, mujeres, tratando de contagiar, yo creo, porque también dan clases. Ahorita me estaban platicando, son docentes. Pero imagínate que puedan contagiar a más jóvenes con generar proyectos productivos que después también generen empleos, Janet. Es lo que necesita México, ¿no? Sí. ¿Qué le dirían ustedes a los jóvenes o a una persona de cualquier edad? ¿Qué le dirían ustedes que ya están iniciándose? Porque hay gente que todavía lo duda, que dice, yo no sirvo para poner un negocio. No, se me hace que yo no puedo. Se me hace que yo no puedo. Pero, pues, ¿por qué te vas a derrotar antes de empezarlo, no? No, pues, inicialmente que tengan confianza en ellos mismos, que, como todos los emprendedores, necesitan una idea que les apasione y desarrollarla, por supuesto. Si es de la mano de Prompleo, pues, lo van a lograr. Es la mejor forma. Claro, una vez que uno se acerca a ellos, se le quitan el miedo. La asesoría es completa en todos los ámbitos. Nosotras, como biólogas, no sabíamos, a lo mejor, de finanzas o de mercadotecnia o de ventas. Y ahí nos enseñaron cantidad, ¿no? Pero ya, ahora sí, ya. Sí. Ya le tomaron todas esas áreas que son necesarias para que el negocio funcione. Sí. Hay personas que llegan al curso, Patti, y llegan con una idea, pero mientras toman el curso dicen, no, creo que ese no es. Entonces, y cambian ahí completamente el giro del negocio que querían poner. Incluso más que ellos tomen la decisión, el grupo les ayuda a tomarla. Cuando hacen con la serie de dinámicas que incorporamos en el taller, descubren otras fortalezas en ellos. Descubren que son muy buenos para otras cosas que ellos no sabían. Eso es muy interesante. El grupo apoya mucho, Janet. Te hace unidad, te hace soporte, para que después puedan pasar a la etapa de la consultoría. Me encanta. ¿Cómo nos acercamos a ProEmpleo? Por favor, Patti, danos toda la información. Muchas gracias. Bueno, pues nos encuentran en nuestro sitio web, que es www.proempleo.org.mx. Eso es para toda la República Mexicana. Así es. Y nuestro teléfono, 55-45-08-45. Esto en la Ciudad de México. Así es. Pero hay grupos de ProEmpleo casi en toda la República. Así es. Y si no, también nosotros atendemos donde no haya presencia de ProEmpleo. Para que entonces no falte. Así es. Para tomar el curso, que tiene un precio verdaderamente accesible, siguen recibiendo ustedes el apoyo de empresarios. Empresas, empresas, personas físicas que nos quieren apoyar. Entonces, pues siempre hay quien quiere seguir generando la microempresa y los empleos, Janet. Y algunos de los que ya resultan con su negocio y todo, pueden becar a otros, ¿verdad? Aquí ya has tenido también los casos. Hemos tenido los casos aquí en el programa que dicen, yo me enamoré, mi negocio va muy bien, ahora yo quiero apoyarlos. Y entonces empiezan a becar y eso me parece estupendo. Pero, ¿vale la pena ProEmpleo? La verdad es que sí, nosotras estamos encantadas con lo mucho que nos han ayudado a crecer, no solamente en la empresa, sino personalmente. Personalmente. Sí. Gracias, Fátima. Gracias, Mariana. A ustedes. Bueno, entonces acuérdense nada más de Verde Agusta. Verde Agusta. El título, me encanta, ¿eh? Me encanta la marca. Hasta la próxima. Sí, muchas gracias. Gracias, Pati, Larios. Gracias, Janet. Que viva ProEmpleo. Gracias, igual a ustedes. Y que viva México. Así es. Y los mexicanos, ¿verdad? Que somos bien emprendedores. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su sintonía, porque nos encantó compartir experiencias, de eso se trata. Feliz año a todos y qué tal si nos encontramos por televisión la próxima semana por Radio Diario a las 10 de la mañana en Punto Hora del Centro, aquí en Grupo Fórmula. Adiós, familia.